Y por último quizá lo más importante ahora mismo es el accesorio del ojo del golem, 10% de probabilidad de crítico aumentada y aparte lo más importante para esta situación es que lo puedo combinar con el emblema de Avenger para formar otro accesorio a su vez que combina un poco los efectos de ambos. Es decir, daño aumentado así como crítico aumentado. Entonces como tenía yo por aquí, si tenía otro grupo de estos accesorios, vamos a formar otro emblema de Avenger y este lo voy a dejar reservado porque la verdad es que está bastante bien. Aunque por otro lado, no sé en qué situaciones voy a utilizar este. Es un dilema porque este sería 15% de daño mágico y este es 12% pero de cualquier tipo de daño. En general por ahora estoy utilizando magia más que nada pero quién sabe lo que ocurrirá. Sí que quiero probar otras funciones, está claro. Para los eventos sobre todo me gustaría por ejemplo enfrentarme a uno de los eventos de Luna, Descarche o Calabaza utilizando ataques cuerpo a cuerpo. Por ejemplo con este mayal, el flyron. Entonces vamos a hacerlo, venga. Y ahora este con este, como decía, 12% de daño pasa a ser 10 y 10% de crítico pasa a ser 8. Pero aún así está muy bien. Entonces lo fabrico y esto a su vez lo podríamos combinar con... Tiene que estar por aquí, sí, aquí. La mirilla del rifle. Combinando efectos y también en este caso creo que se adapta exactamente a la función de Ranger. Es decir, daño de Ranger o crítico o lo que sea. La distancia. 10% de daño a distancia y probabilidad de crítico y aparte el zoom. De acuerdo. Vale, pues lo voy a utilizar. Lo único hay que reforjarlo como de costumbre. Y en este caso yo creo que me merece quizá un poco más la pena la defensa. Ya que de por sí hago bastante daño. ¿Dónde está el goblin? Todavía no ha venido a casa, ¿no? Le he asignado la casa pero está por ahí de aventuras. Vale, está aquí abajo. Esa casa debería eliminarla en el sentido de que ya no sea habitable porque la puse en plan por hacer una decoración. Ni siquiera era intención mía que fuera habitable. Y ahora cuando llegan los NPCs se van ahí directamente. Quién sabe por qué. Entonces me voy a alejar un poquito de la zona a ver si viene a casa. Y reforjamos el accesorio. Y me lo pondré, pues supongo que en lugar de este. Y me dejo el de hechicero. Con lo cual perdería un 2% de daño pero gano un 8% de crítico. Que será la leche. Espero. Vamos a alejarnos más y más. ¿Ya sí, no? ¿O qué? No, sigue ahí abajo el capullo. Me cago en tu calavera. Vamos a bajar y ya está. Será más rápido. Simplemente bajamos, hacemos negocios y a otra cosa. Ven aquí, chorizo. A ver, reforjar. Hemos dicho que esto. Tú, pírate. Y... Eh... Daño. No, hemos dicho que defensa en este caso. Por lo tanto, warding. Ahí lo tenemos. Gracias, juego, por darme precisamente lo que buscaba. Tal que así. Y déjame en paz. Ahí estamos. Vale, pues volvemos a casa. De acuerdo. Y este lo podremos guardar, supongo que en la caja fuerte o en el cerdito. Algún lugar accesible para cambiar sobre la marcha en algunos casos. Asimismo... Mierda, la costumbre. En este caso es para quedarse ahí. Eso es. Y voy a hablar contigo muy rápidamente. Y me pides un pececillo que no tengo porque aparece en las islas flotantes o esa zona. Así que nada, no tengo por ahí ningún sitio para pescar todavía preparado. Entonces, estos pececillos hay que procesarlos. En principio, el que nos permite hacer estas pociones de corazones no, porque tengo más que de sobra por ahora. Pero este sí que debería utilizarlo para hacer pociones de crítico. Que entre el accesorio y la poción me pondré en un 40%. 41%, sí. Wow, pues eso puede ser la leche. Entonces, hemos dicho que... Vale, este tipo de plantas quizá es de la que menos tengo. Vamos a comprobarlo. Creo que no tengo muchas. Bueno, algunas hay. Vamos a procesarlo... Todo menos uno. Siempre me gusta dejar uno para cuando... Cuando los dejo reservados en su zona de almacenamiento. Que luego cuando pesco más puedo hacer quick stack. Y se quede todo ordenadito, es lo mejor. Para mi gusto, por lo menos. Entonces, por aquí... Ahí las tenemos. Pociones que incrementan el crítico en un 10% y duran 4 minutos. Deberían durar. Algo que no me gusta mucho es que muchas pociones tienen duraciones diferentes. Es un poco incómodo porque estás en medio del combate y tienes que andar pendiente de cuál se te ha ido. Por ejemplo, ocurre que las de daño mágico tienen una duración de 2 minutos, creo que es, muy baja. En comparación a otras, tienes que andar pendiente continuamente de pulsar la B para retomártela. Si a veces se te pasa, a veces no te das cuenta. Entonces resulta bastante incómodo por eso. Vale, ¿cuáles son de combate? Pues las de esta zona. Por lo tanto, recolocamos, por ejemplo, esto tal que así. También debería hacer más de batalla. Dentro de poco voy a hacer quick stack ahora mismo para que se quede todo ordenadito. Y esto así. Este lo podemos guardar. Tengo pociones de maná de sobra, de las buenas. Esto aquí mismo. Vale, justo esta anocheciendo de nuevo. No me va a dar tiempo a enfrentarme al evento otra vez. Pasa de más o menos en el sentido del tiempo en el juego. Pero prepararé algunas cosillas para la zona de combate. Tampoco voy a hacer grandes preparativos. De hecho, quiero hacer una... ¿Eh? Esta es de plata, vale. Así. Mejor. Así. Vale, pues eso. Quiero hacer alguna zona preparada precisamente para combates. Con un estadio de combate como suele ser habitual en mis mundos. Pero, en primer lugar, no sé dónde colocarlo. Podría ser, por ejemplo, este un buen lugar para el estadio de combate. Hmm. No es un mal lugar. Otra zona podría ser, por ejemplo, esta de aquí. Pero lo malo es que los enemigos tendrían que escalar la montaña en muchos casos. Y no sería tan fácil que lleguen a este lugar. Así que yo creo que este sería un buen lugar. Porque vienen por aquí. Tienen espacio de sobra para llegar. Y pueden venir por aquí fuera de pantalla. Así que también tienen bastante espacio. Lo malo es cuando pones estas caídas. Porque muchas veces se dejan caer ellos mismos. Aunque pongas plataformas. O simplemente se caen. Y en este caso, eso. Lo que os he comentado anteriormente. No sé si en este pasillo habrán salido enemigos. O incluso en estas zonas. Y por lo tanto, han venido menos a la zona de combate. Porque en las oleadas finales han venido muy pocos enemigos pequeños, digamos. Ya de por sí vienen pocos por la oleada en sí. Pero prácticamente casi ninguno. Así que puede ser por eso. Entonces, lo que me faltaba simplemente. Es mostraros esto. Que los engranajes ahora son colocables como objeto decorativo. La apariencia está bastante bien. Si solo ponemos una capita fina. Ya veis que es como un muro de hierro. Que personalmente me gusta como queda. Dentro de este mundo donde es fantasía. Quizá tiranda medieval en la mayoría de casos. Aunque también hay elementos steampunk y todo eso. Y algunos futuristas quizá. Pero sobre todo fantasía medieval. Podríamos llamar al estilo. Y no hay prácticamente cosas un poco más avanzadas en cuanto a decoraciones. Entonces, el hecho de que se puedan colocar así. Yo creo que queda bastante bien. Sobre todo para algunas decoraciones que queramos hacer. Pues eso. De algún tipo de máquina. O zona un poquito más del futuro. Si ponemos varios bloques en lugar de uno solo. Pues va cambiando el tipo de decoración. Como veis. Incluso hay pequeñas variaciones. En este caso he puesto el mismo número de bloques. Solo dos. De ancho. Y ya veis que en este caso se ha salido como un pistón que se está moviendo. En este caso no. Y cuantos más coloquemos. Pues pueden salir más. Podemos decir que máquinas. O elementos móviles. Mecánicos. Cintas transportadoras. También engranajes. Así que la verdad es que está bastante bien. Y se echaba en falta algún elemento de este estilo. Y si le damos con el martillo. Vale. Simplemente se va adaptando. Pensaba que igual también podría haber. Algunas variantes más así. Pero sí. Sí que hay bastantes variantes dentro de lo que cabe. Así que en mi opinión queda muy bien. Me gusta como queda. Posiblemente lo utilice para alguna cosa. Cuando me dedica a construir. Entonces. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues eso. Puedo poner por aquí. Un par de cosillas muy simples. Para mejorar la zona de combate. Vamos a poner aquí una plataforma. Y el cerdito. Y voy a sacar de aquí. Cosas que me puedan servir. Pensaba que tenía cosas que me puedan servir. Pero no tantas. Tengo la bola de cristal. Y en casita seguro que tengo. Y si no pues fabrico. Algún farol para los combates. No. Por aquí no tengo. Voy a hacer también una hoguera. Para aumentar la regeneración de vida. Y alguna cosilla más. Vale. Esto creo que no lo había mostrado. Ahora que me di cuenta. Simplemente cuando vino el mercader ambulante fuera de grabación. Le compré un par de imanes más. Como pretendía. Para algunas combinaciones de accesorios. Esta arma de fuego. Que dispara muy rápido. Se podría decir que es más o menos equivalente al minisark. Un poquito superior quizá. Tiene mucha probabilidad de no consumir munición. Pero dispara los proyectiles como muy separados. Y por lo tanto no es nada precisa. Pero si la conseguimos comprar pronto. Digamos durante el hard mode. La verdad es que está bastante bien. No. Que el minisark no. Que el megasark. Perdón. Lo que no sé exactamente. Cuáles son las condiciones para comprarla. Para que te la venda. Pero bueno. Ya veis que dispara eso muy rápido. Los proyectiles se dispersan mucho. Y realmente no está nada mal. El valor o el precio es barato. Relativamente barato. Así que te sale más barato en general que el megasark. Y por lo tanto si te lo vende. Pues no es una mala opción. Aquí. Y luego de los esqueletos arqueros. Pues este arco. Que simplemente es decente. Tampoco hay mucho más que destacar. Así que ahora sí. Entonces. Corazones de aumento de vida. Tengo que tener por ahí un montonaco. Y hierro o plomo. También tengo de sobra. Así que vamos a fabricar. Un par de faroles. De regeneración de vida. Aquí tengo por ejemplo. Y eso. No sé si. Poner alguna cosa más en la zona. Estoy pensando que. No quiero ponerme a hacer ahora mismo. En este momento. Exacto. Un estadio de combate. Y por lo tanto poner un par de cosas. Sería suficiente para el evento de luna de calabaza. Pero. Para el descarcha. Probablemente sí que tengo que hacer un par de preparativos más. Si quiero que salga bien. Así que de momento vamos a centrarnos en esto. Y ya nos fijaremos en lo demás. Y ya nos fijaremos en lo demás. Cuando llegue el momento. Vayamos por partes. Vamos. Esto está correcto. Sí. Vamos a dejar por aquí las cadenas. Y los engranajes los voy a dejar en cualquier lado. Que no los voy a usar ahora. Solo los he comprado para mostrarlos. Y me he pasado un poco comprando. Así que no los voy a tirar. Que valen bastante. Dentro de lo que cabe. Vale. Pues con esto. Ya tenemos un poquito de regeneración. También quería. Un relojito. No sé si en la invasión pirata me soltaron relojes. Sí. Aquí tenemos uno por ejemplo. Tengo varios. Incluso me han soltado esta arma que dispara monedas. Cuanto más alto es el valor más daño hace. Si disparas platinos haces el horror. Pero. Es un mal gasto tremendo. Y todavía faltan algunas cosillas porque salgan. Pero. Pero sí. Por ahí tengo todo preparado. Para también darle cierto uso. Posiblemente una habitación toda de oro. O bien. También lo pondré en el barco pirata que voy a hacer posiblemente. Ya lo veremos. Pero por ahora lo que quería es esto. Simplemente. El relojito para ver que hora es en todo momento. Y estar más pendiente del límite de tiempo. Para acabar el evento. Entonces vamos a quitar este bloque. Para que caiga la lava ahí abajo. Simplemente. Y así nos encargamos de ella. Y vamos a quitar estos bloques ahora mismo. Tal que así. Entonces. Esto así está correcto. Ahora. Vamos a quitar aquí un bloque más de altura. Para que haya más espacio por ahí abajo. Y sea. Relativamente sencillo desplazarme por ahí. Así como que lleguen las diferentes criaturas. Los diferentes enemigos. Esto también lo recolocaré. No lo voy a dejar aquí. Simplemente lo puse aquí porque era un sitio cómodo. Para enfrentarme al golem repetidas veces. Que con las burbujas lo matas en 0,2. Muy rápido. Se evapora casi. Como quien dice. Voy a quitar esto porque se podrían colar aquí en medio. Y es una zona donde no reciben daño. Por otro lado. No está mal. Porque si se quedan ahí encajados. Y yo lanzo. Este proyectil. Va a entrar ahí y los va a matar. Y se van a quedar los corazones ahí disponibles. Pero bueno. Con la poción esta. Que nos trae los corazones a distancia. Ya de por sí suelen venir. Y no tenemos que estar tan pendientes de dejarlos posicionados por ahí. De hecho es mejor a veces que estén separados. Un poco repartidos por la zona. Porque así no te llegan todos de golpe. Entonces vamos a quitar aquí. Dos bloques de profundidad. Así mismo. Bueno de profundidad. De anchura mejor dicho. Que estoy en la parra. Dos bloques de anchura. Quería decir. Lo suyo es preparar un montón de trampas. Como es lógico. De las del templo. Para que vayan causando más daño. A los enemigos pequeños y tal. Y que tus ataques se centren en los jefes. Pero. En este caso. No creo que sea tan necesario. Debido al poder de las armas que tengo. Vale. Y. Debería eso. Intentar agarrar un poquito la zona inferior. Para que no aparezcan enemigos por ahí. Pero. Por ahora no lo voy a hacer. No creo que sea tan importante. Además sería un poco lento. Y eso. Como me he quedado tan cerca. De la última oleada. No creo que sea. Tan necesario. Así de primeras. Lo que sí que voy a hacer. Va a ser. Elevar un poquito más esta zona central. De modo que. Los enemigos que vengan corriendo. Van a caer sí o sí a la lava. Y la mayoría de ellos. No van a poder salir. En el caso de los jefes. Pueden atravesar bloques. Y les da igual. Pero. Los enemiguitos. Digamos. Van a ir cayendo ahí. Y espero. Sobre todo. Los jinetes sin cabeza. Son bastante débiles. Dentro de lo que cabe. Lógicamente son mucho más fuertes. Que enemigos normales. Pero. Bastante más débiles que los jefes. Y aún así. Te pueden causar bastante daño al contacto. Entonces. Si van corriendo y saltan contra eso. Se caen a la zanja. Y ya no molestan. Así que. No está nada mal. Posicionarlo tal que así. Y ahora. Pues simplemente. Voy a colocar una elevación. Un poquito más alta. La gracia es que. Esto quede más o menos tal que así. De altura. Para que puedan aparecer. A esta altura. Los enemigos fuera de pantalla. Y. Minimizar la aparición de los mismos. No sé abajo. Ya que recordad. Que los enemigos siempre aparecen. Fuera de pantalla. Y por lo tanto. Dependiendo de cómo estés posicionado. Pueden aparecer en un lugar u otro. Entonces voy a intentar. Controlar un pelín eso. Simplemente de este modo. Y como no tengo bloques. Que queden bien en la zona. Vamos a talar estos árboles. Y voy a colocar. Madera boreal. Así que vamos a elevar. Todavía un poquito más esto. Como digo. La altura adecuada. Sería. Así más o menos. Así también. Con un bloque más. También valdría. Pero. Yo creo que así está bien. Ya que además. Veo a simple vista. Si hay corazones por ahí o no. Y todo eso. Incluso. Vamos a igualarlo. Ya que estamos. Así. Vale. Y así. Es un formato un poco bruto. Digamos. No demasiado elegante. Ni mucho menos. Pero. Para lo que yo lo quiero ahora mismo. Me llega más que de sobra. La vela de agua. Solo puedo colocarla ahí. Así que estaría bien tal que así. O incluso podemos hacerle un hueco aquí en medio. Y colocarla. Ahí mismo. Y para el farol. Tal que así. Ya valdría. Que lo dejamos ahí encajado. Así mismo. Queda poco cutre la vela. Pero bueno. Puede valer. Cumple con su función. Ahora esto por aquí. Esto por allá. Y de hecho. Vamos a intentar colocarlo todo. No sé si va a entrar. No. No entraría. Así que vamos a cambiar un par de cositas. Aquí tenemos las plataformas. Así. Y así. Así queda todo encajado. Y listo. Algo que espero que no ocurra. Es que al caer fuera de pantalla. Los enemigos desaparezcan. En teoría. No es suficiente distancia como para que desaparezcan. Ya que como veis se ve simplemente en el minimapa. Esto funciona. Correcto. 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 Y correcto. Y podemos verla ahora. Todo en orden. Vale pues. Está todo en orden. Y todo perfecto. A simple vista. Entonces. Colocamos esto por aquí. Para otros usos futuros. Y por lo demás. Podemos zanjar el tema. Tengo bastantes lentes que han caído. Así que también está en orden. Y. Aquí lo que voy a hacer. Va a ser colocar. Un bloque cualquiera. Por ejemplo estos mismos. Para que los enemigos no caigan ahí dentro. Porque si no. Al pasar por la plataforma. A pesar de que si tú estás aquí arriba. Posiblemente no se van a tirar. Porque van a venir a por ti. En algunos casos pueden hacerlo. No son muy listos que digamos. Así que. De esta forma. Irá mejor el tema. Entonces. Vamos a bajar. A esta zona inferior. Vamos a colocar por aquí el banner. Junto a los otros. Que tengo bien colocaditos. Ahí estamos. Vamos a guardar las lentes también. Por ahí. En cualquier lugar. Ahí mismo. 92 ya tengo. Tengo un montonaco. Y con esto. El tema estaría zanjado. Por ahora. Hasta que ahora mismo. En un momento. Enfrente de nuevo al. Al evento en sí. Y lo que tengo encima. Creo que sería suficiente. Algo que podría hacer sería. Combinar por ejemplo. Este accesorio con la capa. Y en algunos casos. Merece la pena. El aumentar el tiempo de invincibilidad. O invulnerabilidad. Para estos eventos. Porque como te golpean muy a menudo. Y de forma continua. Pues te permite. Digamos. Que. Te quiten menos vida. Gestionar mejor tu vida. Al recibir menos golpes. Vamos a intentarlo. Armadura. Daño. Vale. Me queda dinero de sobra. El daño me valdría. Pero en este caso. Siendo un accesorio defensivo. Prefiero que tenga. Precisamente. Armadura. Vamos. La madre que te parió. La madre que te parió. Vamos a sacar más dinero. Tengo de sobra eh. Pero. Malgastarlo así. Duele un poquito. A pesar de que a estas alturas del juego. Se consigue. De cualquier manera. Fácilmente un montón. Pero sigue doliendo un poco. Vale. Pues así mismo. Como ahora. Últimamente no estoy pescando tanto. También debería guardar los accesorios de pesca por ahí. Pero es que tengo esto petado de cosas. Caída lenta. No voy a usar en ningún caso. Realmente. A la basura. Poción para reducir la agresión de los enemigos. Jugando solo tampoco lo creo. Andar en agua tampoco. Algunas son un poco pociones basura. Como quien dice. Las pudo eliminar directamente. A pesar de que he estado acumulándolas. Y estas de maná normales también. Fuera. Que son las de vendedor. Asimismo. Y eso. Voy a quitar los objetos de pesca. Porque como digo. Últimamente pesco más que nada fuera de grabación. Ya hemos visto. Casi todo lo importante. Hasta que consiga la caña para poder pescar. En lava. Poco más tenemos que mirar al respecto. Y por lo tanto. Eso puedo recolocar por aquí. Accesorios que sí que me van a servir. En diferentes situaciones. Como por ejemplo este. O las. Las esposas también. Para ese combate me vendrían bien. No sé si cambiármelas. Por. El escudo este. Es un dilema también. Porque me bajaría muchísimo la defensa. Pero a cambio no tendría que estar pendiente. Yo creo prácticamente. De recuperar vida. Y utilizar pociones. Porque. Continuamente voy a tener el maná a tope. De modo que en ningún momento. Voy a parar de echar hechizos. Dejando el click pulsado. Así que. Estaría genial. No es una mala opción. Ni mucho menos. No es una mala opción. No es una mala opción.